Erika Ayala Ríos, licenciada en contabilidad, maestra en administración de instituciones educativas con acentuación en nivel superior. Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Profesora del COBAEB desde 1996, forma parte activa del Suite COBAEB desde su fundación en 1997, sindicato del cual es la secretaria general. Desde 1991 es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional en el que participó en el Frente Juvenil y en todos los procesos electorales de su partido. Fue diputada federal suplente por el 13º Distrito Electoral Federal del Estado de Veracruz, candidata suplente plurinominal a diputada local en 2007 y suplente del senador Héctor Yúnez Landa por el Estado de Veracruz. Fue, asimismo, tanto secretaria general como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Es consejera política estatal y nacional del Revolucionario Institucional. Actualmente es la dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el Estado de Veracruz. Esta es Erika Ayala Ríos, la política, pero que tampoco descuida su vida familiar. Ella también incluye en su currículum acaso la tarea más importante en su vida, ser madre amorosa de dos hijos. Gracias por ver el video.